Así es Oh, no es esta mierda con mano en el aire, con el bebé. Yo quiero con mano, mano en el aire. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Nos vamos al aire! ¡Buenos manos! ¡Muñanos, mi alma, lo consierran los dedos! ¡Muñanos, mi alma, lo consierran los dedos! ¡Muñanos, mi alma, lo consierran los dedos! ¡Muñanos, mi alma, lo consierran el dedo! Para el derecho a la izquierda de ustedes... Arriba del special, para que el ex reverse... En la izquierda, de los ojos, arriba del special. En la izquierda de ustedes, a la izquierda de ustedes. ¡Vamos, Liana! ¡Te amo, Liana! ¡Vamos, Liana! ¡Vamos, Liana!